A ti te hablo claro, soy así de nacimiento, soy caco y caco que me lleven en el cementerio, que es caro de la música me quedo, me he dado buena vida y he viajado el mundo entero, con esto a mi familia mantengo, carro caro tengo, casada cara tengo, casada fina tengo, cuentada gorda tengo, vendadas caras tengo, ritmo bueno tengo y con ello te entretengo. Tenemos diferentes maneras para casarla, bailarle con un trago en la mano y perrearla, a la chica le encanta el perreo, niña llega se me pega, si me baila se me... Ya me callo que se me notaste en la cara, ella se pone pa' te sierra, te prepara, y ve la espalda aunque yo maquinaba, te hago claro a todas pa' mi dama. Si notas que mi bolillo te está neboleando, te están mirando, de ti están hablando, te están deseando, y pichando, que es lo que somos, callejo. Si tu ves una casa, agárrate un tubo perreando, con una pala corta el gordito te está enseñando, y hasta abajo le está dando, que es lo que es ella, a calle. A mi me gustan las fáciles, las que no hay que tirarles, la vía ya saben que van a hacer. A mi me gustan las difíciles, las que hay que ver dos, que se tirándoles para ganarles. Algunas se hacen las débiles, y si te cogen en la barra, la madera te esbarazan. Otras se creen invisibles, estar contigo hoy y mañana con otros en tu cara. Le gustan los automóviles, tiene un carrito caro y no una calcacha. Esta música es para hábiles, hay unos que le meten y otros copiando bibles. No va que mi cordillo te están embuleando, te están mirando, de ti están hablando, te están deseando, pichando, que es lo que somos.